Gracias. Entonces, este es el programa de edición de audio que vamos a estar utilizando y la interfaz es exactamente igual en Windows o en Apple. Puede cambiar un poquito quizá la cuestión de los menús que se vean como arriba o abajo. O sea, ahorita yo los tengo en la barra superior, pero en general los menús se llaman igual y deben estar ubicados siempre en la parte superior. Entonces, nosotros de entrada vamos a tener como este espacio gris. En este espacio que es nuestro espacio de trabajo van a ir apareciendo las pistas. Nosotros podemos agregar una cantidad, no sé si infinita, pero podemos agregar muchísimas pistas. Y al igual que como vimos en el programa de video, pues nosotros justamente vamos a poder organizar nuestra edición y vamos a poder hacer que dos cosas pasen simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en video el canal o la pista de hasta arriba era la que se veía escondiendo de alguna forma lo de abajo, en el audio no sucede eso. En el audio, si yo tengo cinco pistas y en todas, en los primeros cinco segundos hay ruido, bueno, la reproducción final de esas cinco pistas va a ser la suma de todos esos ruidos, de todos esos sonidos y los voy a escuchar todos con la misma importancia. ¿Cómo se manejan los planos en el audio? Con el volumen. Y ahorita vamos a ver. Entonces quiero un primer plano, quiero que el sonido esté en primer plano, entonces yo tengo que subir el volumen de una pista y bajar el volumen de otra, por poner un ejemplo. Entonces nosotros aquí vamos a poder agregar la mayor, la cantidad de pistas que nosotros queramos, solamente un poquito con esa reflexión, que cuando yo le dé play, todo lo que esté sonando en un momento temporal, pues se va a sumar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer una grabación, cita de prueba. Pero lo primero que tengo que hacer es detectar, ¿se alcanzan a ver estos textos? Estas cajitas que estoy seleccionando. Creo que no. ¿No se alcanza a ver el texto de adentro? Ok. Voy a reducir la resolución de mi pantalla. Esperando que con eso se alcancen a ver un poquito mejor. ¿Ya se ve? Por ejemplo, aquí hay uno que dice Core Audio. Debajo de los botones de reproducción. Yo lo primero que tengo que hacer es setear cuáles son mis opciones de entrada y de salida. Y normalmente voy a tener aquí una tarjeta de audio, que es la que está incluida en mi computadora y esa la voy a dejar. Después voy a tener un iconito como de un micrófono. Los micrófonos, el icono de micrófono significa que es un input, que es una entrada de sonido. O sea, ya sea un micrófono, ya sea una guitarra, o sea, lo que va a mandar señal. Y voy a tener aquí un listado de las distintas opciones que yo tengo de entrada. Esto va a depender completamente de lo que yo tenga instalado o conectado a mi computadora. En este caso, por ejemplo, tengo ahí una que se llama Fast Track, que es una interfaz de audio, que tiene dos entradas de sonido. Pero podría poner que la entrada sea, por ejemplo, el micrófono de mi cámara web, y por eso ahí dice HD Pro Webcam C920, o puede ser el de otra cámara que es inalámbrica, o puede ser, o sea, cualquiera de mis entradas. En este caso voy a decir que es el Fast Track, ¿no? Porque es donde tengo conectado este micrófono. Pero ustedes aquí, dependiendo de lo que tengan, pues tienen que elegir cuál va a ser el dispositivo de entrada. Después al ladito van a tener justamente cuáles, los canales. O sea, esa entrada la voy a grabar en mono o en estéreo. Mono canal o dos canales. Queremos que esa señal se grabe izquierda, derecha, o que se grabe en una sola pista. Y, por ejemplo, si ustedes tienen, como en este caso es un micrófono, si solamente tengo una entrada, no vale la pena que entre estereofónico, que entre en canal izquierdo y derecho. ¿Por qué? Pues porque solamente tengo, si tuviera una interfaz, o en este caso tengo una interfaz que tiene entrada izquierda y derecha, bueno, pues podría conectar dos micrófonos, un en el lado izquierdo y un en el lado derecho, o podría en una guitarra grabar quizá justamente la señal directa de la guitarra en el lado izquierdo, y como es una guitarra acústica, poner un micrófono y grabar, microfonear la guitarra y meterlo en el otro canal. Entonces pondría estéreo, pero en este caso, como solamente tenemos una señal, le voy a dejar en mono. Y después tengo un iconito como de una bocina, que es, ok, ¿dónde vas a escuchar? O sea, ¿dónde vas a monitorear? En este caso de audio es, el monitoreo de audio es, ¿dónde voy a escuchar lo que está sonando? Y, pues bueno, en este caso, le voy a decir que también quiero o sea, le podría poner que son las bocinas de la computadora, o si conecto unos audífonos a la computadora, pero en este caso, estos audífonos también están conectados a la interfaz de audio, entonces por eso le estoy diciendo, ok, la entrada es por la, del dispositivo que está conectado a la interfaz y la salida de audio, el monitoreo, también lo estoy realizando a través de la interfaz de audio, en mi caso en específico, ¿no? Si están en un laptop y no tienen nada conectado, pues seguramente les va a salir ahí predeterminado, entonces, el input que va a ser el microfonito y el output que van a ser las bocinas de su computadora. Y antes de hacer cualquier grabación, aquí abajo, tenemos justamente los ciclos de sampleo por segundo, entonces aquí, si yo le doy click, vienen varios, digamos, velocidades de sampleo, yo les recomiendo que la dejen justamente mínimo, mínimo en 44,100, lo ideal es en 48,000 hertz, 48,000 ciclos por segundo, ¿no? Que es el estándar de video, es lo que, y si ustedes pusieran más, pues sería como para otras finalidades, como cuestiones más musicales, pero si ponen más, cuando lo suben a YouTube, de todas formas, YouTube procesa las cosas, el audio lo procesa y lo baja a 48,000 sampleos por segundo, ¿no? Entonces ya, tengo todo un poquito seteado, ya está armado y para empezar a hacer una grabación, pues me voy a la esquina superior izquierda y voy a tener mis botones de reproducción, que supongo que todos saben qué es lo que hacen, ¿no? O sea, pausar, detiene la reproducción, el triangulito es play y es iniciar la reproducción, el cuadrado, pues es detener, la diferencia entre detener y pausar es que detener, pues te lleva de nuevo al principio y pausar simplemente te deja ahí como en un estado, justamente como intermedio donde detuviste la reproducción pero no te lleva al inicio y tenemos como estos botones que es para ir y regresar un poquito y el botón rojo que es el botón de record, ¿no? Este botón rojo aparece en todos los dispositivos donde está aquí, es este botón que está, quizá no se alcance a ver mucho por la luz, pero ahí está el botón de record, el botón de, aparecen las cámaras, aparece, es como universalmente el botón de grabar. Entonces, cuando yo le doy click aquí, justamente voy a ver cómo en automático se genera una primer pista y en esta pista, si ustedes se dan cuenta, están apareciendo justamente una señal, una gráfica que es la forma de onda en azul que básicamente es una representación visual de los volúmenes, de la amplitud, de las distintas palabras que yo estoy pronunciando y está distribuido eso en el tiempo. Aparte de eso, si se fijan, en la parte de arriba hay como una franja verde que se está moviendo y esta franja verde está respondiendo justamente a los volúmenes de mi voz. Si yo me alejo, esa franja verde de repente baja un poquito y si yo me acerco muchísimo, esa franja ya no solamente se ve verde, sino que se ve un fragmento amarillo, un fragmento naranja y un fragmento rojo. Eso significa que estoy saliendo del umbral del rango sensible del micrófono y entonces estoy saturando el sonido y ahorita que lo escuchemos vamos a escuchar cómo se craquela, o sea, cómo hay un que significa justamente que el micrófono pues se saturó, o sea, salió de sus posibilidades de reproducción y aparte de eso si yo veo esas partes que se saturaron en la forma de onda las voy a seleccionar aquí en la pista ustedes pueden ver cómo y voy a hacer la pista un poquito más grande vean cómo esa forma de onda llega, o sea, se extiende de la mitad hacia arriba y hacia abajo de manera digamos como en espejo y sale del límite mi límite se llaman decibeles es justamente la parte superior y la parte inferior cualquier cosa que toque eso significa que está llegando al límite y ya estoy perdiendo esa información entonces cuando ustedes lleguen a grabar algo si hay que estar cerquita pero también hay que checar y muchas aplicaciones para grabar audio en el celular les tienen estos niveles esa franja voy a borrar esto esa franja verde que aparecían en la parte superior tiene unos numeritos que quizá ahorita no se alcancen a ver pero empiezan del menos cincuenta y tantos y llegan hasta el cero o sea el cero es el valor máximo en decibeles yo no puedo pasar del cero siempre tengo que quedar en números negativos porque el cero es la saturación entonces como yo sé cuál es el volumen adecuado para hacer una grabación tengo que y por eso cuando vemos que alguien está grabando siempre dicen probando probando 1 2 3 probando probando 1 2 3 esto es justamente para pedirle a alguien que vaya a hablar o que vaya a cantar en el volumen que lo vaya a hacer un preview para ver a qué volumen ponemos la entrada y entonces nosotros tenemos que regular ese volumen o el promedio de ese volumen el pico y tiene que quedar aproximadamente en menos 18 y menos 12 eso es lo correcto entonces como modulo el volumen una de dos o su micrófono tiene una perilla yo en este caso tengo una perilla acá con el cual podría modular esto pero también dentro de audacity tengo aquí abajito de donde esté ese micrófono tengo otro iconito de micrófono donde tengo una barrita que puedo yo dependiendo bueno en este caso como la interfaz que tengo tiene volumen no me permite modificarlo aquí pero vean tengo este esta barrita donde yo puedo cambiar el volumen de grabación entonces puedo decir ay no estaba muy fuerte pues lo voy a reducir tantito voy a volver a grabar y en teoría ya no tendría que llegar a esos picos si lo bajan demasiado pues entonces lo que sucede es que la forma de onda va a estar muy 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 reducida le estoy bajando bajando no sé si todavía me alcanzan a escuchar en el mid le estoy bajando 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 y vemos como la forma de onda se disminuye y como al subirlo por ejemplo ahí me está dando como entre 18 y 12 ¿no? eso es más o menos como se tiene que ver la forma de onda si yo o sea si yo me mantuviera esta distancia todo el tiempo porque si yo me alejo pues seguramente voy a tener que aumentar un poquito el volumen para que vuelva a llegar a ese menos 18 menos 12 que sería el rango ideal en una grabación hasta hay dudas que es básicamente nivelar el volumen de entrada creo que no entonces entre menos 18 y menos 12 si su aplicación de grabación no tiene eso pues seguramente es una aplicación que regula en automático el volumen entonces pues ahí no van a tener muchas opciones pero si lo tienen y ustedes pueden decirle oye baja el volumen un poquito súbelo pues entonces ya saben más o menos cuál es el rango y aquí mismo aquí abajo está el volumen de salida que el volumen de salida en realidad solo afecta como nosotros lo escuchamos en ese momento si yo tengo una forma de onda muy muy como este cachito o sea una forma de onda que se ve que tiene una amplitud muy baja un volumen muy muy bajito si yo le subo aquí al volumen pues en realidad no estoy afectando la pista ¿no? o sea el volumen de la pista sigue siendo bajito solamente estoy aquí justamente trepándole al volumen entonces lo ideal es que nuestra forma de ondas una forma de onda sana se ve más o menos así o sea si se ven los picos y todo pero está lejos todavía de las de los rangos superior y el rango inferior y teniendo esto bien pues yo ya adecúo el volumen de mi computadora de mis audífonos para escuchar eso cómodamente ¿no? ahora en teoría si yo hago esto con todas las pistas y todo queda grabado dentro de ese umbral pues entonces yo ya no tendría que estarle subiendo y bajando a la computadora o a la televisión no sé si les ha pasado que de repente empieza un programa o en YouTube es mucho más común porque no hay reglas ¿no? en YouTube en un video tienen un volumen y sin que ustedes cambien nada en su computadora pasan a otro video y de repente le tienen que bajar o le tienen que subir eso es porque pues está mal o sea está mal los niveles de audio nosotros siguiendo esta reglita pues vamos a asegurar de alguna manera que pues todos escuchen bien porque pues qué flojera estar adaptando nuestro volumen y picarle ya la compu y subirlo bajarlo en cada video ¿no? el chiste es que hubiese un estándar pero en YouTube como es tierra de nadie y es como la parte salvaje donde pues cada quien hace lo que quiere es muy difícil regular eso en las televisoras cuando uno entrega material para televisión te ponen unos rangos ¿no? que vienen en loops y te dice el rango tiene que venir en loops de tanto tanto que es como un nivel de presión de aire que es básicamente volumen ¿no? solamente es una forma como muy fancy de llamarle pero o sea tú tienes que entregar todo con ciertos parámetros ¿para qué? pues justamente para evitar que la gente tenga que estar subiendo bajando el volumen en su televisión entonces ya tengo digamos una grabación ¿no? esa grabación yo puedo aquí con las lupitas tengo unos iconitos de lupa que dice más y menos puedo hacer zoom in y ver esa forma de onda cada vez más y más y más cerca o hacer zoom out y puedo navegarla con hay una barra inferior o si tienen como un mouse sensible pueden hacerse izquierda o derecha para justamente igual que en el programa de video perdón igual que en el programa de video pues ustedes pueden acercarse o alejarse dependiendo de lo que necesitan si yo me acerco muchísimo vean como la forma de onda ya se empieza a ver más bien como una montañita ¿no? y si me acerco más y más y más y más eso que antes parecía como una línea continua de repente ya se convierten como en puntos separados estos son los amplios de los que hablábamos o sea ahí está es la unidad mínima del sonido ¿no? es un es un recorte una rebanada del sonido que pues cuando se reproduce y la escuchamos con continua pues parece justamente que es un sonido del mundo analógico en lugar del mundo digital ¿no? ahora ¿cómo nosotros editamos esto? porque pues quizá queremos quedarnos solamente con unos fragmentos no con todo entonces ahí es donde vamos a utilizar las herramientas y las herramientas que tiene en realidad Audacity están son como muy reducidas están junto del lado derecho de los botones de reproducción entonces la primera herramienta y es la más básica que tenemos es la herramienta de selección si yo tengo esta herramienta seleccionada puedo ir a la pista que yo quiera en este caso solo tengo una entonces no tengo muchos lugares a donde ir y puedo dar clic y seleccionar un cacho de mi pista ¿no? si selecciono otro segmento pues la selección inicial se borra ¿no? entonces de entrada digamos que yo quiero borrar algo ¿no? quiero borrar este cachito ah bueno pues para borrarlo simplemente tengo que tener mi herramienta de selección seleccionar ese pedazo y en mi teclado y en mi teclado le puedo dar delete y vean ya quedó eliminado pero el problema de eliminar esto es que no quedó un espacio vacío sino que me recorrió el audio que estaba del lado derecho me lo puso del lado izquierdo entonces si quieren eliminar así está bien o sea pueden eliminar ese segmento pero si yo quisiera o sea quitar como toda esta señal todo ese sonido aunque estaba bajito eliminarlo completamente tengo otra opción que es generar un silencio entonces ¿cómo hago que en lugar de tener esta señal intercambiar eso por un silencio me voy a ir aquí arriba al menú que dice generar generate y hay una opción que dice silence o silencio y cuando yo le dé clic ahí me va a salir aquí una opción le voy a decir que sí y entonces ese espacio que yo tenía seleccionado ahora ya se convirtió en un silencio total o sea un volumen infinitamente negativo y si yo reproduciera esto pues justo cuando la barra de producción llegue y pase por este segmento no se va a escuchar absolutamente nada ¿no? entonces son como dos formas de eliminar completamente distintas tal voy a generar un silencio ahí está ahora por ejemplo esta fue una voz ¿no? ¿qué sucede si yo por ejemplo quisiera agregar otra pista una pista de audio porque no todo tiene que ser digital no todo tiene que ser grabado pueden combinarlos entonces quizá yo hice esto grabado ¿no? con mi voz ahora voy a importar una pista ya pregrabada y esta pista puede ser una canción esta pista puede ser de las librerías de las que hablamos no sé de donde ustedes la hayan obtenido para importar voy a hacer aquí tantito un poquito más chico simplemente voy a abrir en este caso mi disco duro donde tengo algunas canciones todas estas canciones vean las he descargado de la biblioteca de YouTube donde son gratuitas y que al momento de subirlas a YouTube no tienen problemas de derechos de autor creo que este tema ya lo habíamos tocado pero si no saben de lo que estoy hablando pueden decirme para entonces recapitular pero voy a agarrar una pista de audio y la voy a importar o sea la aventé la aventé o también en lugar de aventarla directo de mi carpeta también pude haber ido al menú que dice archivo o file decirle importar seleccionar audio y buscar la pista de audio folders o que ajá es que la primera vez que abro audací tiene esta computadora no sé qué la verdad ni siquiera le puse atención a que fue lo que me preguntó parece que ya entró en conflicto esto no a ver si a ver si muere lo tuve que matar lo siento ok entonces afortunadamente recupero el proyecto entonces vean aquí yo ya tengo una segunda pista esta segunda pista pues justamente es mi pista musical ¿no? entonces ya tengo una voz y tengo música entonces ¿qué pasa por ejemplo si esta voz yo la quiero distribuir en la música ¿no? ¿por qué? porque ahorita de entrada pues está o sea la música apenas está empezando y lo puedo ver sin tener que escucharlo veo en mi forma de onda como la música va aumentando poco a poco de volumen y yo tengo aquí un segmento de voz que quizá no vaya aquí lo quiero mover hacia el lado derecho entonces voy a cambiar de herramienta en lugar de esta de selección voy a utilizar esta herramienta que son como dos flechitas una que tiene el lado izquierdo y el lado derecho esta herramienta me sirve a mí para mover en el tiempo ese segmento entonces por ejemplo yo puedo decir ah este pedazo de voz va a ir en este momento temporal ¿no? entonces si yo aquí le diera play me fuera al principio y le diera a reproducir pues voy a escuchar la música empieza y ya hasta que la música está bien avanzada de repente voy a escuchar la voz ¿no? ahora ¿qué sucede? porque aquí si se dan cuenta estoy moviendo ese segmento o sea en su totalidad ¿no? están como unidos estoy moviendo es como un cachito de cinta que yo estoy ¿qué pasa si yo quiero cortar la pista? ¿no? yo quiero hacer aquí un corte para este segundo segmento de audio quizá moverlo todavía más en el tiempo hacia el lado derecho lo que voy a hacer para generar un corte de la misma forma en la que nosotros teníamos una herramienta como de de navaja de afeitar en los programas de video aquí no no tengo como esa tijerita ni nada pero voy a seleccionar de nuevo la herramienta de selección voy a ubicarme donde quiero hacer ese corte y me voy a ir al menú superior voy a reacomodar esto me voy a ir al menú superior que dice edit y en edit voy a buscar una opción que dice clip boundaries o no sé cómo si lo tiene en español el audacity puede decir como límite límite del clip ¿no? y dentro hay una opción que dice split ¿por qué está tan escondido? la verdad no sé a mí me gustaría que audacity tuviera ahí un iconito de una de una hoja de afeitar y ya no pero si quieren cortar tienen que ir hasta aquí y darle split clip y en ese momento si yo regreso a la herramienta digamos de 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 cambio de tiempo de mover ya puedo separar y puedo mover estos dos segmentos en la misma pista pero de manera independiente ¿va? quieren hacer más cortes pues es exactamente el mismo proceso ubican primero su barra de selección donde quieren hacer el corte edit clip boundaries split y ya entonces ya tuve tengo mi voz ya está el audio en la parte la música en la parte de atrás o en la parte de abajo en este caso y ya estoy haciendo ya estoy haciendo una mezcla están ocupando cierto espacio temporal si yo le diera aquí play entonces creo que no lo van a escuchar a ver cómo puedo hacer que escuchen tendré que cambiar mi output voy a cambiar rápido la configuración de mi ok la forma de onda va a estar muy 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 reducida ya la estoy dejando dejando no sé si también no se lo escucha bien la forma de onda ok tuve que espero que ya me escuchen o sea tuve que cambiar como toda la configuración de mis salidas y mis entradas de audio para que ustedes pudieran escuchar la reproducción del programa no pero no van a tener este problema porque ustedes lo van a escuchar directamente en sus bocinas pero seguramente lo que escucharon es que pues el volumen de la música era muy fuerte y que cuando empezó la voz quizá no se alcanzaba o sea no se distinguía quizá ni siquiera se alcanzaba a escuchar por la diferencia de volúmenes entonces esto es digamos regresando a la reflexión que hacíamos esto es muy complejo en el audio porque no hay manera digamos en el orden de las pistas que yo tenga para hacer que una un sonido esté en primer plano y uno en segundo que uno tenga más importancia la única forma de controlar esto es a través de los volúmenes y entonces yo tengo distintas formas de manejar el volumen la primera forma que yo tengo de manejar el volumen por o sea afectando una pista en su totalidad está en el lado izquierdo de estas de estas pistas si ven aquí o sea voy a tener varios botones y unos sliders para que son estos bueno hay un botón que dice mute y si yo lo presiono básicamente cuando yo le de play cuando reproduzca mi proyecto se van a escuchar todas las pistas excepto esta esta va a quedar muteada solamente el contenido de eso por el contrario si yo doy click donde dice solo las otras pistas en este caso solo tengo dos pero si tuviera cinco todas las otras quedarían silenciadas y solamente escucharía esto estos dos botones son muy útiles porque hay veces que o sea si quieres que eso quede ahí pero te estás concentrando en una sola pista entonces le pones solo para no escuchar todo lo demás y solamente hacer arreglos sobre uno de tus canales o mute cuando de manera selectiva dices ok ahorita no quiero escuchar esto por cualquier motivo aparte del mute y el solo que como pueden ver acá abajo o sea cada pista tiene esos botones tenemos el volumen de la pista y aquí es donde yo podría por ejemplo si sentí que la música estaba muy fuerte yo podría reducir el volumen general el problema de esto es que estoy reduciendo el volumen de toda esa pista o sea no puedo decirle en qué partes quiero que esté más bajito y en qué partes quiero que esté más alto pero en general yo podría decirle ¿sabes qué? pues quiero reducir un poquito el volumen de esto lo vamos a dejar ahí como en no sé menos seis y aparte del volumen general voy a tener otro slider que dice izquierda y derecha entonces yo podría mandar potencialmente la señal de una de las pistas solamente al canal derecho y la otra al canal izquierdo entonces cambio rápido mi configuración solo para que ustedes puedan escuchar la forma de onda va a estar muy 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 reducida ya lo estoy dejando ¿qué fue lo que se escuchó? ¿sí se escuchó algo? es que yo o sea cuando se los mando a ustedes yo dejo de oírlo así se escuchó un pedazo pero no se escuchó la música no sí se oía la música y la voz sí se oía si tenían laptop seguramente los escucharon quizás sin mucha diferencia de qué canal venían pero si tienen audífonos seguramente se dieron cuenta que un audio estaba en el lado izquierdo y otro audio estaba en el lado derecho y es o sea de nuevo solamente para mostrarles que hacen estos estos sliders los voy a regresar al centro y les voy a enseñar otra forma de corregir los niveles de volumen porque esto es una en la pista general pero qué sucede si yo quiero que la música por ejemplo hablando de algo muy tradicional esté a cierto volumen pero que cuando entre la voz el volumen de la música baje y cuando la voz termine de hablar vuelva a subir entonces voy a utilizar otra de las herramientas que está aquí arriba que es esta que dice a ver cómo se llama envelope tool herramienta de de envolver no sé por qué se llama así pero es la segunda después de la herramienta de selección esta herramienta son como dos triangulitos y básicamente nos van a permitir manejar los niveles del volumen en el tiempo qué significa esto me voy a ir a la pista voy a darle un poquito de zoom y me voy a ir a la pista de la música entonces yo quiero que esa pista se reduzca el volumen mientras está la voz hablando entonces lo que yo voy a hacer con esta es dar click vean en un momento temporal que yo elija dar click y voy a dar click y van a aparecer como unos circulitos azules sin soltar el click yo puedo reducir el volumen o aumentar el volumen en este caso yo quiero reducir entonces me voy a ir a la franja superior o sea al rango superior voy a dar click y este primer click va a ser como un punto de anclaje a este todavía no lo voy a modificar porque vean si lo modifico se está reduciendo el volumen de todo este lo voy a dejar antes de que empiece a hablar la voz voy a poner un punto de anclaje que se va a quedar ahí donde estaba donde voy a hacer la modificación es más adelante voy a volver a dar click y sin soltar el mouse voy a reducir el volumen y si ven lo que está sucediendo entre el primer punto de anclaje que generé y el segundo se está generando una transición una transición suave si yo me alejo mucho pues esa transición es cada vez más suave entre el momento donde el volumen está fuerte al momento en el que el volumen está bajo entonces supongamos que yo quiero justo cuando empiece la voz que la música ya se redujo de volumen cuánto pues no o sea tendría que darle play y escucharlo hasta decir ok un poquito más un poquito menos y el primer punto de anclaje yo lo podría mover y decir bueno quiero que la transición empiece un poquito desde antes entonces de nuevo visualmente pueden ver como aquí viene con cierto volumen cierta amplitud aquí hay una transición baja y ya que bajó aquí es donde empieza el volumen de la pista de arriba pasa 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 aquí termina y entonces aquí quizá yo quiero que vuelva a regresar el volumen entonces voy a poner de nuevo un punto de anclaje para mantener ese volumen y voy a generar un segundo punto donde voy a regresar el volumen a su amplitud original entonces básicamente como hacerle un hueco cuando yo bajo el volumen de la pista atmosférica musical pues doy chance a que algo más tome protagonismo no si tengo demasiadas cosas demasiadas sonidos fuertes en un mismo momento temporal pues entonces se va a escuchar como todo amontonado y yo podría hacer esto lo voy a hacer así como sin mucho cuidado en todos los momentos temporales que yo necesite que se escuche la voz en lugar de la pista musical ahora yo lo hice con cierta delicadeza pero ustedes podrían decir no pues quiero que en este cachito la música o sea quede completamente silenciada pues es solamente cuestión de hacer o sea de jalarle estos puntitos un poquito más para desaparecer completamente la señal la forma de onda y que no se escuche absolutamente nada o por el contrario ustedes podrían decir sabes que quiero aquí que se ature un montón quiero que sea molesto para el oído bueno entonces en lugar de colocarnos en la parte superior nos vamos a poner quizá que arriba es un poquito más evidente en lugar de ponernos arriba o hasta abajo voy a ubicar esta herramienta estos triangulitos aquí en la en esta como franja gris clarito y entonces yo puedo subir el volumen ¿no? o sea lo puedo subir o bajar no importa solamente es que vean un poquito esos o sea donde hay que ubicarse para bajar es mejor desde arriba y bajarlo un poquito y para subir el volumen es más fácil ponerse en el límite de esta fanja gris clara y cambiar el valor del volumen y de alguna forma también o sea si de repente yo veo que mi pista de audio tiene volúmenes muy disparados yo podría quizá unificarlos aquí un poquito para que todo se vea más o menos igual uniforme ¿no? con el mismo volumen ¿dudas hasta aquí? no ok entonces ya se nos está casi acabando el tiempo entonces voy a explicar un par de cosas que son básicas para quien digamos quiera meterse en ese en ese lado vimos cómo generar silencios ahorita el silencio como lo generamos fue seleccionar una parte de la pista y intercambiarla por un silencio pero ustedes podrían en cualquier segmento con la herramienta de selección podrían generar un silencio como tal ¿no? que no tiene mucho sentido porque si está vacío de todas formas hay silencio pero aparte de generar silencio ahí podemos generar otra clase de pistas podemos generar tonos aquí en tone y esto es un poquito lo que vimos la sesión pasada cuando les puse como ciertas frecuencias de 15 mil para ver cuál era su rango audible aquí es donde ustedes pueden controlar y generar tonos ¿no? por ejemplo ahí viene predeterminadamente en una frecuencia de un 440 si yo le doy ok vean me genera una forma de onda perfectamente homogénea que reproduce una frecuencia de un LA 440 yo podría generar aquí de 10 mil de 15 mil de no sé 1200 hertz y la diferencia es que en la amplitud de ustedes que es el volumen podrían decirle no pues sabes que quiero que sea de 0.6 ¿no? entonces controlar un poco el volumen si no de todas formas siempre pueden controlar el volumen de esa onda senoidal de manera manual aparte de generar silencios y tonos pueden generar ruidos voy a generar seleccionar aquí otro cachito digo esto ya lo vieron lo voy a poner al principio puedo seleccionar una parte y decirle sabes que quiero generar un ruido entonces le voy a poner noise y hay distintos tipos de ruidos tendrían ustedes que generar un ruido blanco un ruido rosa etcétera para ver cuál es la diferencia y le dan ok y entonces ahí está ahí está el ruido ¿no? aparte de eso pueden generar digo hay otras cosas pero ahorita muy básico está este que se llama rhythm track que es pues básicamente una pista de ritmos ¿no? ¿qué es una pista de ritmos? pues es básicamente como tener un metrónomo no sé si alguien a veces zapa lo que es un metrónomo pero si alguien estudió música sabe que son estos aparatitos que tienen como una aguja que hacen y tú lo puedes poner a distintas velocidades para tener como un dispositivo que te marca muy bien cuáles son los tiempos para tocar una pieza ¿no? y hay tiempos muy acelerados o hay tiempos muy reducidos muy lentos entonces aquí por ejemplo en el caso de Julio si quisiera tener como una pista que le sirva como metrónomo que pues se pone sus audífonos y la escucha mientras está grabando en otra pista su instrumento para que graba tres instrumentos y todos quedan justamente con los mismos tiempos porque tienes una base es justamente donde diríamos aquí está que dice generar rhythm track y le diríamos a cuántos beats por minuto ¿no? los beats por minuto es tan 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 o sea por ejemplo no sé si a alguien le gusta la música electrónica pero la división de la música electrónica la house si es drum and bass si es trance si es psycho lo que sea normalmente están divididas por beats por minuto ¿no? canciones lentas pues pueden estar a 60 70 beats por minuto canciones digamos un ritmo más estándar son como 135 beats una canción de 180 beats por minuto pues ya es tan 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 entonces eso es un poquito es la velocidad entonces ese es el tempo ¿no? le pueden decir no pues a ver quiero algo de 135 quiero que sean de 4 pueden ponerle que sea de 3 cuartos pueden jugar un poquito con eso para ver esto sería como un val sería como 1 2 3 1 2 3 1 2 3 el sonidito sería en el tiempo 1 sería distinto que el 2 y el 3 ¿no? pero es justo para tener como el compás lo pueden dejar ahí de 4 y le pueden decir bueno que tan largo quiero que sea esta esta estructura o este metrónomo pues bueno de 16 tiempos de 32 y esto pues básicamente les va a ser una pista más larga o más corta si le dan ok pues bueno lo que tenemos ahí si le doy zoom es justamente una pista que es una base ¿no? entonces les puede ayudar no sé si para alguien que no esté haciendo música pero bueno eso es un poquito en el apartado de generate ahora aparte de eso nosotros tenemos filtros y los filtros son un montón y la verdad es que se pueden alocar mucho con ellos yo creía que es más fácil que se pongan a investigar pero para aplicarlos es muy sencillo tienen que seleccionar una pista seleccionar un segmento de una pista o una pista completa y irse aquí a la ventana que dice efectos entonces por ejemplo si yo selecciono una pista aquí del lado izquierdo selecciono una pista completa se ilumina toda digamos se le pone un marquito amarillo alrededor y me voy a la ventana de efectos vean voy a tener un montón de efectos efectos que son parte de audacity y algunos otros que son del sistema o si tienen algún otro programa de audio van a aparecer ahí y vean hay amplificación hay flangers hay distorsionadores hay un montón de cosas entonces pues es difícil que lo revisemos todos pero pues de entrada pues quizá el más utilizado sería un ecualizador ¿no? entonces si ustedes quisieran cambiar la ecualización de un Sony de una pista pues vean les salen aquí los rangos de frecuencias frecuencias graves del lado derecho frecuencias agudas del lado derecho perdón frecuencias graves del lado izquierdo y frecuencias agudas del lado derecho y aquí ustedes podrían justamente jugar y estarían subiendo el volumen pero no el volumen de la pista en general sino estarían modificando el volumen de las frecuencias ¿no? entonces quieren hacer sentir como que es muy grave pues quizá subirían las frecuencias graves podrían no sé bajar las frecuencias medias y ir modificando cómo se siente si ustedes de repente mataran todas las frecuencias agudas por poner un ejemplo y dejaran solamente las frecuencias graves se escucharía como cuando oyen no sé la fiesta del vecino a través de sus muros ¿no? que solo se escuchan las tonalidades graves o cuando escuchan a alguien hablando cuando ustedes están debajo del agua podría sonar así si mataran todos los sonidos graves y solo dejaran los sonidos medios si también los agudos los bajaran se escucharía como no sé como un walkie talkie ¿no? hay formas de ecualizar para generar como distintas sensaciones sonoras o hay formas de ecualizar justamente para digamos la voz para que suene más envolvente pues le subes un poquito los graves y para que suene más clara le subes un poquitito los agudos ¿no? entonces la voz de repente empieza a tener como o sea como cierta claridad y al mismo tiempo más envolvente en música pues de repente al bajo pues le bajas los sonidos medios y agudos para que se ubiquen mejor en los segmentos de los bajos la guitarra le subes un poquito las tonalidades medias y las agudas para que aparte de que el instrumento naturalmente tiene un registro aparte de eso tú con la ecualización ayudas a separarlos ¿no? y que haya o sea que no haya muchos instrumentos reproduciendo las mismas frecuencias ¿no? porque cuando hay muchos elementos reproduciendo las mismas frecuencias es cuando el audio se empieza como a ensuciar pero estas son recomendaciones como muy tradicionales el chiste aquí pues más bien yo creería que es que ustedes pues se metan con estos efectos y cada uno de estos efectos cuando ustedes seleccionan un cachito también lo pueden distorsionar lo pueden invertir pueden agregarle eco reverberancia pues siempre tiene como una un botoncito que dice preview y ese botoncito que dice preview les va a dar una pequeña previsualización preaudición debería de ser de cómo estaría ese efecto con esos parámetros afectando su audio ¿no? y entonces ahí tú dices ah no a ver quiero que el delay sea más y el decay el factor de de decay sea más largo o sea y aquí yo creería que de nuevo como no somos músicos pueden partir como de una postura un poquito más experimental ¿no? y ver que hace cada uno de estos sobre todo para afectar como tal su su audio ¿no? hay uno que se llama el change speed les puede o sea de aquí los que yo les recomendaría que utilizasen porque tienen como efectos padres en los audios sería el de change pitch que es para cambiar la tonalidad entonces pueden hacer que alguien o algo suene más agudo o más grave pueden cambiar el tiempo de reproducción que es como acelerarlo y que se escuchen como ardillitas o por el contrario desacelerarlo y que se escuche así como si fuera una ballena cetáceos y aparte el change speed están los ecos y las reverberancias que está aquí eco y reverb que son dos cosas distintas pero que le agregan como justamente una sensación espacial al sonido los buenos el ecualizador gráfico también invertir justamente para que la reproducción sea de adelante hacia atrás pueden reducciones de ruidos no tanto normalización podría ser pero aparte de eso el phaser también les puede dar como efectos interesantes el distort distorsión también puede afectar el sonido el wah-wah que es como los pedales estos de los guitarristas para que esos o sea los tienen y todos los demás pero esos son como de los más divertidos y con los que de manera muy muy directa van a apreciar como están afectando la pista de audio entonces pueden agregar un montón pueden cambiar los volúmenes antes de exportar o de guardar solo me gustaría hacer una pequeña reflexión para evitar que el sonido se sature demasiado y eso es que si en algún momento temporal tienen ustedes un montón de pistas sonando aunque ninguna de esas pistas individualmente supere digamos el rango de volumen la suma de todas esas pistas si pueden llegar a salirse de este rango y empezar a afectar la calidad del sonido entonces por eso lo ideal es que no importa qué es lo que ustedes hagan por ejemplo esta pista que está aquí abajo si está un poquito fuerte aunque ya le bajé el volumen y todo está demasiado cerca de los límites entonces algo que yo hago muy comúnmente es normalizar que es quizá lo único que les voy a enseñar que es este efecto que nos va a reducir volumen y un estándar es .6 perdón menos 6 y cuando ustedes le dan enter sobre todo si su pista tenía niveles demasiado elevados de volumen se los va a reducir un poquito y esto va a permitir que trabajen con varias pistas al mismo tiempo sin que el sonido nunca llegue a saturar pueden hacerlo menos 5 también pero de nuevo no está de más y si ustedes tuvieron una pista que está muy bajita también le pueden decir sabes qué normalízamelo a menos 6 y al contrario lo que va a hacer es subir el volumen para que digamos el promedio de volumen sea de menos 6 decibeles y ya que tenemos eso ya podemos una guardar y dos exportar que sería lo último en Audacity al igual que en DaVinci o en Premiere nosotros podemos guardar nuestro proyecto que el proyecto es un archivo que nosotros podemos abrir de nuevo para continuar trabajándolo es un editable para guardar el proyecto pues nos tenemos que ir simplemente aquí donde dice File y darle en Save Project guardar proyecto y lo que va a hacer es pues justamente preguntarnos dónde queremos guardar el proyecto ahorita yo le voy a decir que en mi escritorio ponerle un nombre y lo que se va a generar es es esto un archivo que es un proyecto de Audacity este archivo contiene las decisiones contiene las pistas que yo grabé y los efectos que estoy utilizando etcétera en el momento en el que yo guarde a diferencia de otros programas de producción de audio si yo ya le puse un efecto ya ese efecto ya se le quedó a ese audio ¿no? o sea si se lo quiero quitar si tengo que hacerle Control Z y eso no me encanta de Audacity ¿no? que no podemos trabajar de manera paramétrica que significa agregarle todos los efectos pero que siempre estén por separados para que yo los pueda quitar o agregar o modificar en el momento que yo quiera entonces solo tienen que ser conscientes de eso ¿no? que el Control Z o aquí la flechita esa que es Undo pues va a ser su mejor amigo cuando se equivoque y aparte de guardar cuando ya queramos que todas estas pistas que todavía están por separado se conviertan en un solo archivo pues me voy a ir en lugar de a la opción de salvar proyecto le voy a ir a la opción que dice exportar y vean tengo distintos formatos los primeros dos que aparecen son los dos más estándares que es MP3 para un archivo comprimido o WAV si va a ser un archivo sin compresión que o sea ahorita como lo pueden exportar pues yo les recomendaría que lo exportaran en WAV pero pues creo que o sea no creo que vayan a grabar así con la súper mejor calidad entonces tampoco está mal si lo exportan en MP3 la problemática ahorita es que YouTube si ustedes suben un MP3 o un WAV pues no se los va no los va a reproducir ¿no? entonces para que nosotros podamos hacer la revisión de esto más adelante todavía no va a ser esta no sé si la próxima semana ahí les aviso o sea publico en el en el Classroom pero lo que vamos a tener que hacer es exportarlo en cualquiera de estos dos formatos yo me iría por WAV para que no sufra ninguna compresión y lo van a tener que agregar a un proyecto de video en el cual puede estar vacío o pueden poner una foto fija y ya o sea el chiste es que esto lo van a importar lo exportan como si fuera un video y lo suben a YouTube pero que no tenga imagen o que tenga una imagen fija y nada más para que lo podamos reproducir directo desde sus canales ¿no? porque si no la otra es tener que abrir un SoundCloud y que ustedes lo suban ahí etcétera es un poquito más complicado es más fácil que que pues simplemente lo integren a su proceso de trabajo que ya tienen más o menos planchado para poderlos apreciar ¿no? entonces eligen donde lo quieren guardar aquí el formato es WAV o WAV y aquí abajo pues le pueden dejar tal cual el que estaba que era 16 bits de PCM le dan guardar y ya van a obtener una pista de audio le pueden poner aquí vean como la metadata que es como el nombre del artista el nombre del álbum son cosas como muy de música ¿no? si lo dejan vacío no pasa nada le voy a dar ok lo exporta si es muy largo se va a tardar quizá un poquito más en exportar y yo ya tendría aquí en mi escritorio un archivo de audio en punto WAV punto WAV que ya podrían importar muy fácilmente a su programa de edición de video si lo hacen en MP3 vean aquí abajo es donde viene como la calidad lo pueden poner calidad más alta dice no sé por qué dice insane ¿no? pero le ponen 320 kilobits por segundo le dan guardar ok lo mismo y la diferencia es que pues uno va a pesar por ejemplo el WAV va a pesar 32 megas y el MP3 va a pesar 6.7 ¿no? es la diferencia pero para lo que nosotros vamos a estar haciendo la verdad es que cualquiera de los dos es calidad suficiente listo ¿alguna duda? no ok voy a tener la grabación la grabación la grabación